Bueno, señoras y señores, creo que esta es una sección que se acaba de iniciar y creo que debería ser constante, porque generalmente nos ven en chelcha, pero a veces hay que hacer una parte y mostrar una cara un poquito más seria en cuanto a lo que está pasando en la sociedad, en cuanto está pasando en el mundo inclusive. Y qué bueno que la estoy iniciando con una persona que yo estoy seguro que ustedes piensan que nosotros tenemos problemas personales, porque hemos sido como adversos, en punto de vista, y usted sabe que los puntos de vista son diferentes, y como dice mucha gente en la calle, nadie es cadenita de oro para gustarle a todo el mundo. Ambos coincidimos en algo que tenemos fans que nos aman mucho y tenemos fans que nos odian mucho, no tenemos término medio. Con ustedes, a los foques que están aquí. Gracias por la invitación en este nuevo formato, deseándote mucha salud en este 2022. Ojalá así sea. Feliz que tú estés aquí, quitándole esta mística a la gente de que el hecho de que nosotros vivimos en este dímite y directo, en esta vorágine de nosotros hacer cosas en las redes, en esta buscadera de view, como nos dicen a nosotros, y algunas veces ni siquiera buscando view, es haciendo nuestro trabajo. Nosotros, como tú dices, que eres generador de contenido, yo soy una persona que nací para el entretenimiento. Tú eres generador de contenido también. Exacto. En diferentes bandos, pero hemos tenido que coincidir. Y también de no estar en la misma opinión, o sea, de estar de acuerdo con algo. ¿Qué tú esperas de este año? De este año, bueno, empezó bien. Estoy aquí sentado contigo, que muchas personas piensan como que es algo personal. Mandamos un mensaje bien bonito para comenzar el año. Hay personas que pueden sentarse a dialogar, a pesar de que no coincidan en muchos temas. De este año espero salud. Digo esto porque perdí un tío el año pasado. Mi mano derecha, una persona que me ayudó muchísimo en los inicios de Alofoque. También en lo personal, era una persona muy cercana. Yo me iba de viaje y era quien se quedaba en mi casa, cuidando al gato, durmiendo en mi cama. Era una persona que tenía acceso a mis cuentas de banco. O sea, era una persona que yo estimaba mucho. Muy bien. Y él se descuidó con su salud. Ya él tenía casi 50 años y nunca se chequeó. Y de un momento a otro comenzó a adelgazar y vimos un semblante raro en él. Y cuando comenzamos ya a tratar de saber qué tiene, le dieron dos meses de vida. ¡Guau! Y duró tres días. ¡Guau! Tenía un cáncer muy avanzado. El saberlo. Eso me chocó muchísimo. Y ahí pensé mucho en la salud, en lo importante que es la salud. Dice un rapero, Cancelbero. Claro. En Paz Descanse, que cuando las personas aprecien y sepan que la salud es tan importante, o es igual a tú ser millonario en dólares, entonces las personas van a apreciar eso. Hay muchas personas que no aprecian la salud. Pero nada, esperando seguir trabajando, que Dios me ilumine para seguir innovando, para poder seguir dándole empleomanía a jóvenes, ya que creo mucho en la juventud. Y seguir madurando, que es lo importante. Que yo no soy el alofoque de hace diez años, de hace cinco años, de hace tres años. De hace un año. Sí. De hace un año. De la semana pasada. De la semana pasada. De la semana pasada. Entonces, yo lo que tengo que rodearme ahora es de personas que me aconsejen. Ahí. Tú sabes. Y de personas que me digan, mira, esto es así, esto es así, porque antes yo no escuchaba. Ahora yo escucho. Escuchas más. Sí. Alofoque vino de que se hacían las cosas de manera improvisada, de las vibras del universo, de las energías. Eso nos llevaba a realizar muchas cosas y nos salían bien, otras mal. Pero ahora es Santiago Matías y Santiago Matías no puede darse el lujo de improvisar. Tú tienes una pareja actual así, fuerte, que por lo menos que te guíe, porque a veces funciona bastante alguien aterrizado, porque nosotros no nos vemos desde fuera. Es como el juego del dominio. Tienes que ser una pareja. Yo tengo un equipo de trabajo de personas que no me aplauden. Claro. De personas que cuando... Lo he notado. ...no está bien, me dicen, no está bien, David. Y te dicen cosas en tu cara ahí mismo. Melvin Martínez, Vladimir Muñoz, Punto Music. Tengo mucha gente que me dice, mira, eso no está bien, bombón, eso no está bien, esto es por aquí, va uno por aquí. O sea, somos un grupo como que nos consultamos las decisiones, todas las cosas. Esta cabina, mire, aprueba este diseño, esto no. O sea, antes yo imponía las cosas, ahora no. En Alofoque mucha gente sí me ve como que yo impongo la cuestión de la retórica en el programa. Sí, claro, que baja línea. Y es que tengo ya... Yo mismo pensaba que tú bajabas línea, porque algunas veces salen unos venenos que yo digo, eso tiene que ser de Alofoque, eso tiene que ser de Alofoque obligado. No, allá... Eres venenoso. La democracia... La democracia... Tú no eres fácil. La democracia existe. La democracia... ¿Por qué yo sería un vaina serio? Estamos pensando en Johnny, ¿eh? No, mírame. Johnny no aceptaría una imposición de Santiago Matías. La trayectoria de Johnny no lo haría. Ella no lo haría. Yo sé. Y un ejemplo, en Alofoque, en el programa, todo el mundo tiene una opinión. Y te has rodeado de popis, porque hay muchos popis en tu plataforma. Somos dominicanos. Yo creo que en Malcarnos dice que popis, guau 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 y eso. Tú sabes, vinimos de diferentes extractos sociales y situaciones y nos unimos como dominicanos. Sí, pero esa campaña casi le hace perder las elecciones al boli. Cuando comenzaron, que él decía que los popis no votaban, que ese tipo de cosas. Y le hicieron una guerrita con eso. Y se dividió todo. Todo fue con ese tuit. Él despertó... Un monstruo. Una masa silente que no le importaba a la política. Y entraron en esa. Entonces, como lo encasillaron, hasta un morenito de Villamella, que tenía unos combates, dice, Ah, pues boli, yo soy pop. Sí. Voy a ir a votar. Sí. Para demostrarte. Por eso es otro tema. Como te decía, allá somos muy democráticos. Aunque yo impongo la retórica, son democráticos. Claro. Y uno de mis grandes retos, que no lo he cumplido, y lo voy a decir aquí en exclusiva, es que yo no he podido lograr que el programa de Arofoque funcione sin mí. Y ese es uno de mis grandes retos. Sí. Que los muchachos le pongan el mismo empeño, que el push de las entrevistas, del contenido, se mantenga con el hype, sin yo estar ahí. Porque no tengo que pegar los muchachos, esto funciona solo. Yo vengo un miércoles, sí, un miércoles, ¿no? Y el programa sale con más rating cuando yo no vengo. Yo soy un hombre con suerte. O sea... Los demás no pueden hacer eso, tienen que salir. Yo tengo un gran equipo. Y tú tienes un gran equipo. Sí, cariño. Oye, como por tantos años yo soy el que he llevado, he sido el productor del programa. Sí, tu casa. No he delegado. Un ejemplo a Jessica, prodúceme esto. Un ejemplo sin tabú, Jessica, me lo iba a pasar a mí. Pero era un formato como que yo no entendía para los foques. Está muy fuerte, ¿no? Y lo está haciendo mucho. Un poquito fuerte. No. Se ha dicho cosas, ¿eh? Que yo no sé cómo no hay gente presa. No, porque oye lo que pasa. Mira, yo estaba viendo... Yo me he dado cuenta a muchas mujeres que se la buscan así, legal, a través de esa sección. Oye lo que pasa. 20 mil dólares, ¿verdad? Que le dan 20 mil dólares por una noche a una mujer. Me parecen hasta más de ahí. El hombre ahora mismo... Un ejemplo, hay gente que se inscribe en OnlyFans a secocote. Pagan 10 dólares para secocote. Para secocote. Para mortificarse. No sabe qué hacer con el dinero. El contenido de YouTube y de las redes sociales, que tienen sus reglas, para que tú entiendas. Porque si lo que Jessica hace, ellos entienden que no está bien. El canal lo tumban. O sea, YouTube aprueba lo que ella hace. O sea, ella está en la ley del Internet, de YouTube, de la plataforma. Es porque los canales tradicionales no permiten hacer ese tipo de contenido. Y cuando tú creas una cuenta de redes sociales, de cualquier red social, para que quede claro, hay unos términos y servicios que tú dices, acepto. Y tú sabes qué dicen esos términos y servicios, que tú tienes que tener más de 14 años. Hay también settings, eso es configuraciones, de que hay cierto contenido que no te sale en tu muro. Y tú puedes configurarlo. Pero a la gente le gusta el morbo. La gente le encanta el morbo. El show de Cristina. La señora esa que... Que pasa el desgraciado. Que te lo han dicho a cada rato a ti. Muchas mujeres seguro. En América. Para ser desgraciado. Sí, ese. O sea, ese tipo de... Ríanse que fue un chiste. Ese. Es que el audio no eres tú que pagas. Si yo pagaba, huevada a humildad a todo el mundo aquí. Rían. Ese está bueno. Ese está bueno. Yo me lo relajo por lo dice el cielo. Ajá. Entonces, ni la mejor jefe. Ya, palma. Hay un pack. Tiene pick-up y que te programa. Mira. Y entonces, ese tipo de contenido. No, por muchos años ha gustado. Estaba viendo juicios mediáticos. En Netflix. Busquen en Netflix. Juicio mediático. Y dice... Talk show murders. Asesinato de talk show. El tipo de formato de Cristina Sarralegui. De emboscadas. De que pase el amante. Que el tipo... Han habido muertos en Estados Unidos por ese tipo de contenido. Claro que sí. Saliendo de ahí. Saliendo de ahí. El tipo no sabía que la mujer tenía un amante. Mató el tipo. Mantó la tipa. O sea, ese tipo de contenido siempre ha existido. Lo que pasa es que las redes lo han masificado. Y yo entiendo que si hay algo que no te interesa a ti, tú lo ignoras. Claro. Tengo el derecho y el albedrío para hacerlo. No me gusta eso. Me quito. Que hay que hemos entrado en discusión. En el sentido de que en la viña del señor tiene que existir de todo. Sí, pero yo creo que hay muchas cosas que están sintiendo más de todo que sintiendo cosas menos. Por ejemplo, tú crees que es necesario, ya cayéndote en los temas que son fuertes, ¿tú crees que es necesario que en el 80% de los temas populares urbanos fuertes tenga que promocionarse las sustancias que son ilícitas? ¿Por qué tiene que ser eso? Tú sabías que en Alofoque, conjuntamente con la dirección. Tú le he ido bajando, por eso te felicito. Tú sabes que en Alofoque, con el consenso de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas, nosotros hemos hecho campañas de concientización para que en los videos musicales ni en los en vivos de YouTube, los muchachos fumen marihuana. ¿Nosotros estamos en contra de eso? Sí, pero es que le da, ese es su problema. Y topo, 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 en la plataforma de nosotros, en la Dialofoque, donde ven los jóvenes, ha dado nombre, se ha echado enemigos, ha dicho fulano, deja eso, con nombres, porque... Pero hay temas que dicen, inclusive, donde la venden, normal, una dirección, tú vas y toca tum tum y te pasas un paquete. Entonces, voy a hablar de nosotros, porque mucha gente dice del contenido basura, del contenido nocivo, eso no es así. El contenido de entretenimiento, un contenido que te mande a matar a una gente o a atracar a otra cosa. Allá, allá, no me he buscado enemigos por eso. No hagan esto, no hagan lo otro, esto. No, ustedes son unos chivatos. ¿Qué es lo otro? No, mi hermano, no pongas drogas, aunque sean de las blanditas, como le dicen, o las suaves, que es la marihuana, para muchas personas. No la pongas en un video, ni en un en vivo, porque hay jóvenes que no la han probado, y tú puedes ser una neuroinfluencia. Esa es nuestra explicación. Además, que es ilegal en República Dominicana. Ahí era que yo entraba conmigo. Pero cuando hacemos... Que tú permitías que gente se colaran en una plataforma tan importante, porque en estos momentos, para bien o para amar, tengo que decirlo así, tú eres la persona más influyente que existe en República Dominicana. El presidente. Como lo eres, bueno, ahora mismo en el presidente de la juventud, porque hay muchas cosas que tú dices, hace, o mueve a través de tu plataforma, que la juventud lo da todo. Pues entonces, te soy sincero. Por eso, después de tú adversar el gobierno a Binadere, que le diste en la madre. Yo nunca las adversé. Bueno, yo... Yo no adversé, yo no hablo de política. No va a haber un video mío, blando, mal de política. No, eso fue una chelcha de un grupo de WhatsApp. Tuviste ganar tu... Yo sabía, pero que yo... No es mi fuerte, y no es mi sueño, ni yo quiero eso. Yo jodí con eso. ¿Cuánto tienes? Dime, ¿tú cuánto ganas un diputado? No el dinero, no es 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 el dinero. ¿Va a comprar un Bugatti? ¿Cómo se calcula eso? ¿Detrás de la música urbana está el narcotráfico? Déjame hablar de los otros y después te va a contestar eso. Esa está fuerte, piénsala bien. Sí, no, yo lo voy a decir. Piénsala bien esa. Lo del presidente, para que tú sepas, cuando él me invita... Me dolió que te llevaron a ti primero que a mí que yo lo apoya. No. Yo quería picharte las cuatro gomas saliendo de... El presidente te aprecia, y yo sé que en su momento también... Te va a llamar a ti, tú eres una figura... Sí, no, pero ya tú que mate, ya yo no vien a sorprender, porque ya tú fuiste. Es que yo tenía una competencia. Yo tenía que llamar, eso es para mí sí. Para mí sí, yo quería llegar primero que apoyé. Presidente, llámelo. Dame una manita. Entonces, cuando el presidente me llama, porque también... Ah, tú, llámame tú. Sí, para entrar en confianza, porque... Usted, cuando él fue precandidato, yo le hice una entrevista a él después de la dipólito también. Claro. Muy buena, me gustó esa entrevista, decente. O sea, hubo... Tú eres medio loco, pero tú pegas mucho en la entrevista. Hubo un apoyo también, de manera, aunque sea indirecta, en su momento. Entonces, yo nunca hablé mal del presidente. Yo tampoco, mi plataforma es incendiaria. Por ejemplo... Dejate que hablaran, sí. Dejate que hablar. Sí, tiraron mucho. Ok, pues vivimos en democracia, entonces. Entonces, te digo que demostró el presidente, que un estadista, que una persona... El mejor presidente que tenemos en este momento. Que una... Quieran un social. No, no, no. Ese presidente... Homero. El mejor presidente. Oye, ya tiene contacto adentro. Diablo, yo no me conozco el de parqueo. Diablo, el de parqueo con él. Porque bebía con él. Mira, el presidente con esa invitación, que hablamos muchos temas interesantes, importantes, que vamos a desarrollar. Dije yo, usted un estadista. ¿Me van a dejar fuera también? No, imposible. Ya tenemos el WhatsApp. Oye, imposible. Pero no va a regar mi número, como le hiciste la otra vez, que me dañaste mi número telefónico. Y tú también. Bueno, pero lo dañémoslo. No, 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 no. No, no, porque fue el alfa, el alfa te lo mandó a ti y tú me dañaste el teléfono. No, yo tenía tu número guardado. Fue Manolai por uno tenis. Es que uno Jordan 1, uno Jordan 1. Y cuando eso no había 990. Manolai no, 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 no. ¿Cómo tú te llevas, mira? Ah, lo del narcotráfico. Ah, lo del narcotráfico. Sí. Que no tuvimos que hacer la prueba, lo de, no vieron el ripio en, en, en. Mira, dimo negativo. Eso. Dimo negativo. Yo no me sorprendí, porque yo sabía que tú. Yo sí me sorprendí contigo. ¿Verdad? Sí, yo pensaba que tú le daban. ¿Y si tú salió apreñado? Bueno, si salió apreñado. No, no vieron, no vieron la baila porque es que no hay nada delante de la... Y yo loco que era positivo, embarazos automáticos. Y yo, míralo ahí. Hay mucha gente que la gente piensa que realmente le dan. Y eso es bueno que la gente lo sepa, señores. Yo no tengo... ¿Ustedes creen que yo sabiendo que el caballero aquí, nuestro alofoque, nuestro para bien o para amar alofoque, tuviera algo que yo pudiera utilizar en cualquier momento cuando lo necesitara? Porque para el secreto nosotros tenemos... Eso es lo mío, así que eso yo quiero tratar de hacer. Ya la vida no tiene una situación, inclusive coincidimos en una situación de salud que hemos coincidido. De ir soltando la chabacanería en alguna de las cosas. Mira que vivo de un programa que debe hacer chabacanería, que hacer comedia, que la gente entiende que la comida no se acaba... Una cuestión... Es un entretenimiento sano. Un entretenimiento sano. Pero a veces tenemos que hacer este tipo de cosas. Sí. Para nosotros ir limpiando, porque allá hay mucha gente... Tú eres un empresario. Pero yo lo que pasa, es que nosotros lo hacemos. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que eso es lo que no se hace viral. Exacto. Ese es el problema. Yo... Por eso es el contenido de la droga. Pero no me ha dicho si hay... Lo del narcotráfico. Mira, mira. Una gente que canta, por ejemplo, y dice de que... Fui, 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 fui. Entonces aparece un regalo de dinero arriba de una cama y anda en un vehículo alta gama. Por ejemplo, hay uno que ha chocado 30 vehículos y le buscan tú mismo, le compraste uno. Yo no le he comprado un poquito nada. Esos son rumores. Las redes sociales, la gente se monta en muchas olas de opinión que son hasta falsas. Pueden ser verdaderas y pueden ser falsas. Luego, el narcotráfico, yo te voy a poner claro de eso. La mayoría de los artistas que yo conozco le ha tomado más de 10, 12, 14 años para hacer lo que son el día de hoy. Para hacer lo que son el día de hoy. La mayoría de los artistas, muchísimo, todos. Y los urbanos han sacado... Lápiz, Alfa, Toxicrow, Insuperable, Musicólogo, Shadow Blow. Todos los artistas le ha tomado más de 10 años. La perversa, que es un tema bien lindo. Madre de los años. Ella es de las nuevas. Ella es de las aventajadas. Porque hubo un grupo... Eso no es realidad que le dio a todo el mundo, ¿verdad? Eso no es real. Bueno... No me venga con el chiste de que si tú no le dices a La Perversa no tuviste infancia. No es que lo dicen en las canciones. No me venga con el chiste. Respétala. Es las canciones que lo dicen. Ella se lo goza eso. Sí, yo sé. Ella ha tenido una vida muy difícil. Yo sé. Porque yo creo que las personas deben de juzgarse en torno a la vida que han tenido. Sí. Por eso un ejemplo. A la mami Jordan, cuando yo la entrevisté por primera vez, yo quería conocer detrás de ella por qué el comportamiento de ella es tridente, violento y todo eso. Sí, contentaria. Y me enteré en la primera entrevista de que a los 14 años de edad se casa, le sacan una barriga trompada porque estaba enamorada de un abusador que era boxeador, tiene dos hijos, el tipo la bota, ella se prostituye. Claro. Veía esa historia. O sea, y entonces que ella, las redes sociales le den la oportunidad de poner dos negocitos de uñas, que esto y que lo otro, hay comportamientos de ella que yo no apruebo. Ni yo tampoco. Y te digo algo. Yo no lo comparto tampoco. Lo que yo no apruebo de ti, yo no lo comparto. Entonces también, ¿qué hace un muchachito viendo que en vivo es un mami Jordan? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están? Ahí es que entramos en la disyuntiva tú y yo de la cuestión de los padres, de los tutores. ¿Dónde está el rol de darle el seguimiento, brother? Yo me busco un problema que también tú capitalizaste en tu momento porque eso sí tú tienes. Tú tienes, cuando tú encuentras el punto G de algo, le da por ahí mismo. También es una mujer. Bueno, no sé. Porque es otra pregunta que te tengo, que te la tengo por el final, si eres pájaro o no eres pájaro. Es una pregunta. Esto te oscuro aquí, oíte. Dicen eso, pero sé que no de fuente segura. De fuente segura. Me di cuenta anoche. Sí. Me di cuenta anoche. Inclusive, el brinde que está ahí fue de alguien que me dijo que era realmente... Ah, pues no me lo voy a comer, ven, 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 ven. Sí. No pasó por más. Pero te digo, mira, hay muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, eso de Mami Jordan, que se fue fuerte, como salió Montequio también, que Montequio era muy fuerte y Montequio también le ha ido bajando. Por eso la madurez. Madurez. Entonces, tú no le puedes pedir a un niño que tú no has criado que haga ciertas cosas. Pero lo que tú capitalizaste fue que cuando hubo un problema, no voy a dar nombre, porque para mí fue uno de los principales errores que he cometido en toda mi vida. Dale. Pasó algo con una jovencita que lamentablemente murió. Ajá. Una muchachita de 15, 14 años que quedó embarazada y parece que en la práctica del aborto, que no vamos a mencionar ese nombre porque no es bueno volver a tocar esa llaga. O sea, yo dentro de esa vorágine, todo el mundo se volcó hacia la víctima y yo vi también varias, varias aristas, como se dice. Viste la cosa de otro punto de vista. Claro, como los tóndel que estaba viendo más allá de lo evidente, con la espada del augurio. Y dije, ¿te acuerdas? Tóndel, tóndel. ¡Oh! Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, pero ¿y los padres? ¿Cómo permiten que una menor de edad, por el hecho de que quizá el muchacho tenga cierta opulencia, más cómodo? Porque no es lo mismo que le llegue un tigre de estos que llegan ahora con los... Yo voy a ir el meloso. Bueno, el meloso me daría miedo. O que venga el amenaza y dice, está algo enrolado, está algo enrolado. Tú ves, tú le tienes miedo para una hija tuya. Y sin embargo, permitieron eso, pasó lo que pasó. Y mira hasta donde yo digo, ¿hasta qué punto los padres tienen responsabilidades? El país. Estamos avanzando en muchas cosas. Esperamos avanzar en otras cosas. ¿Y tú vas a colaborar con eso? Porque tú has creado muchos monstruos en esta sociedad. Pero qué... Antivalores full. Pero qué monstruos. Y son estrellas. Pero qué monstruos. No lo he creado yo. ¿Sabes qué lo he creado? La tecnología. ¿Qué es eso? El celular, las redes sociales, todo. Ahí es que tú estás jodiendo la vaina. ¿Pero por qué? Porque está colocando, está siendo estrellas, gente que no vale la pena tú colocarlo ahí. Una gente viene y se evacúa ahí en San Luis. Eso es mentira. Ustedes no son seguidores del programa. Claro que sí. Eso es mentira. Claro, yo te veo mucho. Eso es mentira. Mira, hoy va un muchachito. Por el día que te dejé contado. Hoy va un muchachito. Como ahora que dije, lo fue que va a estar y yo me devolví. No, yo no iba a estar allá. Hoy va un muchachito. ¿Por qué no me avisaste? Porque teníamos los teléfonos jodidos. Hoy tenemos un muchachito. Hoy tenemos un muchachito. Dice, cocinando con 72 pesos una libre pollo. Sí. Tenemos el muchacho. Nosotros hemos cambiado muchas vidas. Hay un mago. Yo sé que sí. Yo vi un mago en Instagram. El mago Peter. Y se le oía el de que le caja ese mago. Digo, él tiene que hacer magia porque se le ve la olla. Y le quitaste el motor evangélico. Digo, que le quitaste el motor. Te voy a decir ahora, sí, porque la Biblia dijo una vaina y la Biblia mía dijo quítale el motor también. Tú me puedes contratar. Me puedes contratar. Oye, Lívor, la vaina es que el mago Peter lo veo en discoteca cogiendo lucha. Él vive de la propina. Brother, le hicimos una súper entrevista. La nota de vos, yo lloré, tipo agradeciéndome. Lo contrataron para varios países de Sudamérica y Centroamérica. Porque los magos, recuerda que es un show genérico. Sí, claro. Y el tipo en las discotecas, ¿dónde va ahora? Le da más propina, más cosas. O sea, yo sé que tengo un poder. Full. ¿Verdad? De meter mano y cambiar vida. Pero déme en chance, que estoy buscando la forma, la vaina. Me gusta, me gusta. Estoy buscando el balancito. Un ejemplo, yo hacía cuatro entrevistas diarias. Ahora yo hago una, una buena. Y la mala palabra la muteamos. Qué bueno. No sé si tú me entiendes. Claro, me lo estoy viendo. Porque tampoco voy a descuidar mi contenido de tener preview. Tú eres un empresario. Porque ahora tengo un buffet de contenido. Oye, ¿cómo se llama eso? ¿Tú no te sabías esa palabra antes? ¿El qué buffet? Buffet. Boeta me llevó un buffet una vez. Un buffet de contenido. Un buffet de contenido. Es verdad que la mitad te la dio a este muchacho, el rapero Ozuna. De que la mitad de la emisora. No, Ozuna, 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 yo no tengo con qué pagarle la visión que... Qué chulo es Ozuna, ¿verdad? ¿Eh? Qué chulo. Lo siento así. No, yo escuché qué chulea Ozuna. No, no. Qué chulo es Ozuna. Por eso tuve que... Ok. Ozuna, tengo mucho que agradecerle. Mucho. La oportunidad de ser su amigo. Claro. La oportunidad que él me ha brindado profesionalmente. Porque yo, en pandemia, cuando salgo de Cacú, porque el toque de que era las tres, por las cinco, yo no pude hacer programa por un año y pico. Y me refugié en el internet full. Y ahí creció un 300% la plataforma. Número uno, por el contenido que estaban haciendo bien duro, como siempre. Y número dos, porque las personas estaban en sus casas, todo el mundo. No hacía más nada que comer y estar viendo contenido. Entonces, yo le dije a los muchachos, muchachos, si nosotros volvemos a la radio, tenemos que volver con un programa, perdón, con una programación completa. De Alofoque, el concepto de Alofoque en la radio. Mi visión en la radio. Porque mi visión no era estar en el urbano, nada más. No, ya no eres... No, pero yo lo tenía hace mucho. Eso se venía construyendo. Pero la gente nada más ve las cosas cuando están construidas, ¿no? El proceso de la construcción. Y yo toqué la primera puerta, fue Cacú, mi casa, y le dije, miren, yo quiero la programación completa. Para yo tener un proyecto, esto y esto. Y económicamente le hice una buena oferta. Pero te digo cómo era. Alquilada la emisora, porque yo no tengo el dinero para comprar una emisora. Qué raro, la gente sí cree. ¿Eh? No, no lo tengo. O que tú no te quieres decapitalizar. No tengo. Nadie te va a creer eso. No, en serio. Si tú entras a dar el crédito, tú ves que tengo muchos préstamos. Tengo muchos compromisos. Todos tenemos. No, pero este señor tiene muchos compromisos. Que por eso, te digo, cada cosa que hago, tengo que pensarla muy bien, porque puede ser un efecto dominó. Sí. Tengo muchos compromisos. Entonces, resulta que me dijeron que no. Y toqué más de cinco o seis puertas con emisoras apagadas, que no la tenían ni encendidas dueños de emisoras. Y me dijeron que no. En un Sin Censura con Osuna, en La Romana, en Casa de Campo, le mostré el proyecto, que ya yo lo tenía bien organizado, porque no trabaja lo loco, lo tengo en papel. Y digo, mira, bro, quiero hacer esto. Me dijo, eso se... Se ve chulo, me gusta. Entonces, Osuna es un tipo que tiene inversiones en farmacéuticas, tiene inversiones de bienes raíces. Menos a bien. Tiene de todo, sí. Él se puede el lujo de dejar de cantar ahora mismo. Sí. Si le da la gana. Tiene muchos negocios. Él supo el dinero invertirlo. Jovencito, con 30 años. Sí. Entonces, él luego de esa conversación, él vino al país como seis veces. Hasta dos veces a la semana. Venía de Puerto Rico, nos sentábamos, sacanúmeros, organizó, 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 hasta que ya nos pusimos de acuerdo del negocio. Administración. Pan, 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 pan. Entonces, cuando estábamos ready, me dice, busco una emisora para comprarla. Porque el que la compre es él, porque él es el que tiene los cuartos. Yo tengo la visión de lo que voy a hacer. Yo digo, yo voy a poner las instalaciones. Y, brother, el proceso más difícil en mi vida, lo pasé yo haciendo ese edificio. Porque ahí tenía unos ahorros míos. Me imagino. Préstamos inmobiliarios que toman tiempo. Claro. Los bancos. Poder aprobar, si es factible y vaina. La edad, inclusive, te calculan la edad, a ver si va a poder. Y todo lo que entra de YouTube, todos mis cuartos que entran allí, estaban metiéndolo ahí. Yo estaba seco, brother, para poder hacer el edificio. Y que quedara tiempo para comenzar a trabajar, que era abril. A ver, abril, la fecha era abril. Y nada, se dio, él confió en mí, compró. ¿Sigue bien con él de amistad? Pues, ¿y cómo no vamos a seguir bien? ¿Y cómo tú tienes una amistad con Ozuna y con Alalfa al mismo tiempo, si ellos no se llevan? No, esa gente se lleva. Subimos una captura de pantalla. ¿No le tomó el tema de los dioses comprándole un Bugatti en la misma cara? Son cosas de la farándula. Lo mismo que estamos tú y yo aquí. Ellos no se odian. No, nos juntamos, hay unas fotos juntos. ¿Y Anuel no odia tampoco a Alalfa? Ellos hablan y tienen su lío. El problema es que yo... ¿Rochis o el Alalfa? ¿Cuál es mejor? ¿Cómo fue? Sin contar los números. ¿Rochis o el Alalfa? Es una cuestión de percepción. Para ti puede ser Rochis, para mí el Alalfa. Yo sé que el Alalfa tiene 14 años. Sí. Rochis, en 3, 4 años, se ha comido el mundo. Es un gran artista, muy talentoso. ¿Te arreglaste con él ya? Bien todo. Yo no tengo problema con Rochis. ¿Te he visto hablando con él? Hemos hablado, sí, pero por él, no por mí. Porque yo con él lo que he hecho, cosa positiva. No le pido fieta, no le pido música, no le pido nada. Simplemente respeto mutuo. Y mucha gente se pone con Alalfa celoso, porque yo lo apoyo más a él, y yo soy claro, lo voy a decir en esta cámara, es porque el Alalfa se arriesga. El que hace el Palacio de los Deportes, el que te hace el Madison Square Garden, el que te hace el Miami Arena. El Alfa es el Raymond de nosotros. El Raymond Coso se arriesga. Es el que hace... Se arriesga. ¿Tú sabes? Es el que hace el Coliseo de Puerto Rico. Entonces, si hay un muchacho de Herrera sacando la cabeza y se está arriesgando, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apoyalo. Porque lo demás se... Fogón está bien. No, muy duro. Y está hablando con Fogón ahorita. Y mi gran sueño es que los demás se arriesguen. El Alfa hizo el video con Fogón para tirarle a... Pero que eso es entretenimiento y música. Y es chévere. Y no se está cerrando el Alfa un poquito de las puertas en Puerto Rico porque se está creando un malestar. Es que eso eres tú que lo está... Lo pienso así, ¿verdad? Así lo pensamos lo que estamos por fuera, que vemos esa situación como tan rara. Bueno, llenó, llenó. Pararon, pararon la vaina porque todavía... Se le apoya su pensamiento, todo el que piense así. Además, te estoy sincero. Y se deja así. Quien tiene que... Quien tiene que... Quien tiene que darte una respuesta. Y una acción tomar. Ese es Manuel Herrera, El Alfa. No Santiago Maté. Sí, yo estuve con El Alfa una vez aquí que lo tuvimos en el taxi. Excelente persona. Me sorprendió. Me sorprendió lo tímido que leen en determinado momento. No comparto mucha de su música, menos esta última de... Porque no estoy en esa promoción, en esa cosa. Pero estuve hablando con este muchacho, con Químico Ultra Mega. Y tú sabes qué me dice Químico Ultra Mega. Fausto, de nada nos sirve hacer un tema con calidad porque nadie va a apoyar eso. Y te digo desde dónde viene la doble moral. Desde el más chiquito hasta el más grande. Claro. Porque un ejemplo, la señora Heredia, la madre de Guerrero Heredia. Claro. De Héctor Guerrero Heredia. Saludo al doctor. Mi psiquiatra. Sí. Está haciendo un gran trabajo entonces. Sí. Ahí. Entonces, su madre, cuando fue ministra de Cultura, junto a Somos Pueblo, que te lo dije, en Finanza con Humor, le fui con una propuesta que conlleva muchos puntos para los artistas, para la educación inicial de los artistas, económica y todo eso, de letra, de publishing y todo eso. Sí, llevarlo de la mano. Entonces, hay un punto en la propuesta que habla de esto, del apoyo de los medios de comunicación. Porque cuando el director del Instín, ¿cómo se llama? Bueno. El director del Instín, una estrella, Franjul. Franjul. Miguel Franjul, un saludo. Es del área noticia. Miguel Franjul. Miguel Franjul. Hay dinero ahí. Ha hecho un aporte enorme con la música urbana. Y es que, y es que él brinda los viernes una página completa de música urbana. Yo he visto muchachos ahí que nunca se han visto en un periódico. Pero tú crees que los urbanos van a leer periódicos. Yo quiero que, yo quiero que tú pero los consulados leen periódicos. Los consulados. Sí, tú le llevas el periódico porque te certifica. Menos a Roche y no le dan la visa. Eso es, yo no soy consul. Yo escuché que tú le ibas a ayudar con la visa. yo ayudarlo ahora mismo y yo puedo llevámoslo. ¿Por qué no le dan la visa a Roche? No soy consul. No, pregunte eso. ¿Por qué no le dan la visa? ¿Por qué no llueve en Marte? ¿Eh? ¿Quién? ¿Por qué no llueve en Marte? Agua, café en el campo. ¿Por qué no llueve café en el campo? No, bueno. Ok, entonces, entonces, déjame hablarte de los medios de comunicación. En la propuesta, ¿será me lo más que el hermano mío? Miguel Franjul en los desayunos. Más que el hermano mío. Ahora sí, Miguel Franjul en los desayunos quería buscar la forma de cómo descentrar la música. Él preocupado. Y yo dije en un desayuno, es que estamos trabajando de una manera equívoca. En este país, los que quieren letras limpias, tienen que apoyarlo el doble a los que tienen letras no limpias. Porque cuando los muchachos vean que a este que canta bonito, chulo y vaina, lo estén apoyando duro, dándole conciertos. Por ejemplo, la fiesta del pueblo. ¿Verdad? De diciembre. Vallas publicitarias. En la propuesta que yo tengo para el Ministerio de Cultura, que es que tienen que ejecutar eso, hay una propuesta de un acuerdo público-privado que las empresas hagan sus promociones con los artistas que cantan letras limpias, que sean esos los que piquen. Exacto. Pero ¿qué tema buscan? Lo que son calientes y lo modifican. No sé si tú me estás entendiendo. O sea, si se apoyaran más esos muchachos, el triple, ¿qué van a hacer los otros? No, pero yo tengo que cantar eso para poderme ver en vallas y darme contrato y cosas. No sé si me entiendes. Claro, mira, aprovechando que estás aquí, que una vez estuvimos en la emisora, bueno, creo que fue Finanza con Humor, la última vez. Estuvimos hablando algo así como medio rapidito y lo dejamos por encimita. Yo estaba pensando y ojalá que te dije que podía colaborar con eso dentro de mi humilde tiempo, plataforma y todo. Tiempo, porque no puedo hablar de plataforma mía delante de una plataforma como la tuya. Tú la tienes porque tú estás aquí. De la bulla y de la cosa. Yo decía, ¿por qué no se hace un reality show de exponente nuevo, gente que nadie conozca, que vengan, con la condición de que no tengan letras O.S., con palabras O.S., que no promocionen sustancias que sean prohibidas, que no... Ahí está Dominica Catalen. Sí, una cuestión así, pero nada más de músicos van a colocar a los exponentes. Es que tú sabes lo que pasa, Fausto, es que estamos en la era del contenido, bro. Sí. Lamentablemente. Y no creas tú que se pueda colar alguien así, que tú digas, wow, mira qué chulo. Ojalá. Entonces, ahí entra la doble moral. Camilo aquí llega descalzo en el Teatro Nacional lleno tres veces. Y canta como muchachita. Sí, si es un muchacho de aquí, de lo alcance... Bueno, hay un muchacho que... Aguazón, que imita bien aquí en El Conde. Sí. Él puede tener su estilo propio. ¿A él no lo apoyan? No. Olvídate de eso. Sí. Estamos luchando contra la corriente. El pueblo ya no quiere eso. No quiere eso. Te estoy sincero, los periódicos serios de este país ya trabajan con Clickbait para jalar la noticia. Para jalar la noticia. O sea... Ya ni se molestan por invertirlo. Ya la gente con el título ya se reprograma y no ven ni el contenido. Yo soy sincero. A la foca que hay. Para destacar algo bueno de Fausto Mata. ¿Cuántos años tú tienes aquí en televisión? Yo tengo 21 años. 21. 21. ¿Celebra? ¿Celebra virgen aquí? ¿Celebra? ¿Celebra virginidad en este canal? ¿Con quién? Tenemos que hablar de Edelfonso para acá. Oye, una cosa. Cuando tú hagas el aniversario 22, trae a Cruz Jiminean aquí y dale un reconocimiento y apuesto que tiene que pagar una nota de prensa para que salgan los medios. Para que salgan. ¿Eh? Chule una tipa. Una vaina. Mira Michael Miguel que ha caído ya en el Clickbait. Sí. El comunista más futrado del internet. ¿Entendiste? Es mi hermano. Dice, Jessica, te quiero dar un beso en un tatuaje. ¿Qué te dice lo otro? Ya le entró en el mundo del Clickbait. Entró en el mundo del otro mundo. Él cuando era candidato a alcalde, él no iba a hacer eso. Sí, iba a hacer eso. Ya le entró en ese mundo. O sea, el contenido... Es que el contenido, bro. Eso es lo que ha jodido. Tú y Molucco. Tú y Molucco. Mi hermano bien me escribió en estos días. Está delgadito ahora. Se operó. Chulísimo está. Está chulísimo. Ya se hizo la base de Tomé y todo. Hemos tenido una buena relación. Negro, muchísimas gracias por venir al programa. Me siento feliz, contento. Qué bueno que vamos. Y lo vegué y la vaina de tu vida. Tú no me has dicho... No, porque yo siento como que está patinando con la pregunta. ¿Eres o no? ¿Cómo eres? Deme. Tiene pedales esa bicicleta. Pura, vaya. Tú te arrepientes de haber publicado relaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Pero, pero, espérate. Tú tienes una relación ahora mismo que no quieres publicar. Yo estoy muy tranquilo en mi vida. Personal. Sí, feliz. Nadie sabe ni dónde yo vivo ni nada. Antes yo mostraba la piscina. Treadrón. Ya esa payacería de uno, de que mostrar y joder. Eso pasó. ¿Qué ansiedad tiene la gente de agarrar a la mujer ajena? No, no, por eso, sino la tranquilidad de tu... Un ejemplo. Te voy a enseñar ahorita. Yo estaba con un amigo mío en patepalo comiendo el sábado. Perdón, el domingo y el pana mío tiene el pelo largo, la vaina oscura, regan una foto, fulano con una jeva y era un hombre. Era un amigo mío. Bueno, te voy a decir Alberto Valga. Alberto Valga. Alberto Valga tiene el pelo así, va, tiene una plancha, un derrizado. Que no podía Santiago. Tú me entiendes, como que no él puede ir, hable con Wilson Sue. Siempre hay un grupo de gente que dice que es una locata. No, hombre, no, hable con Wilson Sue, digo, los comunicadores jóvenes, que para mí joven, 50, 60 años, la joventud, una cuestión de, tú sabes, no tiene tanta arrugada. Sí, digo yo, ¿por qué estamos peleando en donde luchábamos nosotros? Para estar en ese momento. Para estar aquí, ¿quién fue el que dio el break? Go Media. De que un Fautomata, si vengan entre la televisión. Go Media fue el hombre. Y ya la tecnología brindó eso, después que Go Media fue el padre de todo el que estaba a pie, que tenía talento, ven y meta a mano, ¿cómo vamos a estar peleando ahora? No, eso es bien. Sí, yo entiendo también porque... Para mí qué gusto usted enamorado de Alberto. Sí, bueno. No, y dejo de que tírame donde quiera que me vea. No, y bésame. Él bésame. No, pero mira, gracias, gracias hermanito. Un abrazo hoy. Vamos a darle un abrazo para que la gente... Bendiciones. Y esto es un abrazo. ¡Beso! 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 Un millón de vios de baile. Detrás de cámara, detrás de cámara. De un millón de vios ahí. Señores, gracias, gracias a ustedes que están sentados en sus casas viendo esta entrevista histórica. Vacúnense. Vacúnense. Vieron que no fuimos ni tan fuerte para que vean que no... No, después de chipiando, chipiando en otra. Bueno, ya, voy para tu plataforma. Vamos a un sin censura profundo. Vamos, vamos, filosofar. Beso para contenido. Beso para contenido. Matrimonio en un futuro. Matrimonio en un futuro. No es necesario el matrimonio. El matrimonio no asegura fidelidad ni da de eso, no, no asegura de eso. Yo voy a entregar un anillo dentro de seis meses a ver lo que pasa. ¡Caito! Beso, beso, beso.